Bienvenidos a esta sala de mapas en donde vamos a hablar de la noticia para mí importante e interesante del día que es la amenaza que los Estados Unidos han planteado a China de cortar sus bancos del sistema financiero internacional. ¿Por qué? Pues principalmente porque esos bancos están sirviendo para financiar operaciones comerciales en las que China está vendiendo a Rusia vehículos y todo tipo de componentes electrónicos que son susceptibles de doble uso. Es decir, que se pueden utilizar ya sea en el mundo civil como en el mundo militar. Obviamente los Estados Unidos están muy interesados en que nadie colabore militarmente con Rusia. Hay algunos países que no puede evitar que se haga. Por ejemplo, es lo que ocurre con Corea del Norte o con Irán. Puede intentar incrementar las sanciones a estos países, pero en el caso de China ya advirtió de forma muy taxativa que deben los chinos alejarse lo máximo posible de hacer este tipo de operaciones. Sin embargo, China está haciendo un negocio realmente importantísimo vendiéndole automóviles y vendiéndole todo tipo de elementos electrónicos a Rusia, como por otra parte era evidente que iba a ocurrir. Desde el momento que los europeos decidieron autosancionarse, no exportándole a Rusia este tipo de elementos y los Estados Unidos cortaron completamente las relaciones comerciales con Rusia, China ha ido creciendo en importancia y en cuota de mercado en todos estos sectores, de sectores incluidos también, podéis imaginar, los de maquinaria civil, los de manufacturas, los de tratar de solventar las dificultades que la industria rusa se encontró en el momento en que los europeos dejaron de venderlas. La cuota de mercado de automóviles, por ejemplo, ha crecido en los dos últimos años de ser un 10% para los chinos a ser un 50% de todo el mercado de Rusia. Así que no es raro que en estas circunstancias Rusia esté buscando invertir de manera importante en su red ferroviaria que se dirige hacia el lejano oeste. Y este año se presume que invertirá en tratar de perfeccionar esa red para poder transportar todo tipo de mercancías hacia un lado y hacia el otro la cantidad no pequeña de 4.000 millones de dólares. Por lo tanto, encontramos aquí que se abre otra brecha más en lo que es el mundo de las sanciones que a los europeos les gustaría y a los Estados Unidos les gustaría que se pudieran mantener contra China. De hecho, tanto está creciendo este sector exportador, por ejemplo, de automóviles, que China produjo en el año 2023 un récord de automóviles de 30 millones y sus exportaciones hacia el exterior alcanzaron niveles récords por encima de los 4 millones de unidades. Y este es uno de los puntos quizás más controvertidos o más sensibles para la administración de Estados Unidos porque mucha de esa maquinaria al final va a ser utilizada en el esfuerzo bélico ruso en Ucrania. Según China, los estadounidenses le han proporcionado a Rusia el 70% de casi los 900 millones de maquinaria que han importado durante el último cuarto del año 2023 y que muy posiblemente, según afirma un documento desclasificado de la inteligencia de Estados Unidos, se habrán utilizado o pueden ser utilizados en la construcción de misiles balísticos que sabéis que son muy importantes en las ofensivas que los rusos están realizando contra las infraestructuras civiles de los ucranianos. Una forma de presionar de manera muy importante, obviamente, al gobierno de Zelensky. Por otra parte, el 90% de las importaciones de microelectrónica, que son cruciales para todo el demás, los tanques, los aviones, estos todos vienen directamente de China. Así que los Estados Unidos se levantaron hoy y se dieron cuenta de que en este local se juega, como solemos decir, y por lo tanto que existe un enriquecimiento muy acelerado tanto de las empresas chinas como de las empresas de Estados Unidos y, perdón, y de Rusia. Y que, de alguna forma, tienen que intentar cortarlo. Como os decía, quizá la industria automotriz es la más importante de todas. Hay aquí en Chongqing una empresa que se llama Chang'an, que le vendió, para que os hagáis una idea, le vendió a Rusia 2.550 vehículos en 2022 y que en 2023 ha vendido 47.800. Si tenéis curiosidad por saber dónde está Chongqing, pues vamos a echarle un ojo en concreto. Chongqing, como veis, está en mitad de los Himalayas y está conectado por mar a través del río Yangtze, que sabéis que es navegable, hasta Shanghái. Y desde ahí es de donde se sacan los productos hacia todo el mundo. En Chongqing, que además tiene un microclima especial, durante mucho tiempo se produjeron la mayor cantidad de los portátiles, de los ordenadores portátiles del mundo. Lenovo tenía allí prácticamente su factoría y, por lo tanto, la actividad industrial de China estaba muy concentrada en ese sentido. Y, como os digo, muchas empresas están prosperando enormemente con este negocio, tanto rusas como chinas, en un negocio que es, obviamente, mutuamente beneficioso. El comercio entre Rusia y China ha crecido de forma realmente espectacular en los últimos años, como no podía ser de otra forma. Heber Analytics nos da estos gráficos en los que vemos que, mes a mes, las exportaciones a Rusia por diversos países, y en concreto China, que es la línea negra que ves ahí, ha crecido enormemente. En el caso del comercio entre Rusia y China, ha crecido un 64% en los últimos dos años, hasta alcanzar los 240.000 millones de dólares. Y entre 2015 y 2023, bueno, aquí tenéis, este es el crecimiento de China, y aquí tenéis, como veis, que se ha desplomado el comercio, por ejemplo, con los europeos, que es la línea azul, es Alemania, y con Estados Unidos, que es la línea amarilla, pues prácticamente está en cero. Pero veis que también hay otros socios selectos, que no se acercan ni de lejos a Rusia, como es el caso de Turquía, que también han encontrado un buen negocio en esos agujeros que han ido dejando los europeos, los occidentales, en el comercio con Rusia. Entre 2015 y 2023, como veis, se ha triplicado el comercio entre los dos países, porque los rusos también están vendiendo mucho a China, en concreto están vendiendo grandes cantidades de petróleo a precios baratos, con precios de descuento. Así que las relaciones entre los dos países están siendo mutuamente muy beneficiosas. Y una última tabla que he encontrado, me parece muy interesante, es esta, en la que vemos cuáles son las exportaciones de China hacia Rusia, las importaciones de Rusia hacia China, las exportaciones en azul y las importaciones en rojo, en el primer cuatrimestre de los años, desde 2007 a 2024, medidos en miles de millones de dólares. Y fijaros cómo el último cuatrimestre, perdón, el primer cuatrimestre de este año 2024, alcanza el récord de todos esos cuatrimestres, desde 2007, la relación comercial entre China y Rusia. Por lo tanto, nos encontramos efectivamente con que se están sorteando las sanciones, no es algo que nos vaya a sorprender, desde el principio del conflicto decidimos qué va a pasar, y está pasando con gran intensidad, y que los rusos encontrarían muchas formas de tratar de sortear esos obstáculos que se le trataban de imponer, porque había muchos países interesados, o bien en ser los proveedores, o bien en ser los intermediarios de productores europeos, de productores de Estados Unidos, que querrían seguir vendiendo a Rusia. Y esto es lo que ha pasado, por ejemplo, y lo hemos visto en el comercio, de países selectos, como Uzbekistán, Kirchizistán y Kazajistán, en Centroasia, o Bielorrusia, país vecino, como sabéis, de Rusia, aunque esté sometido a las sanciones, todavía tenía algunos agujeros por los cuales tratar de colarse y tratar de enviar sus productos hacia Rusia. Está claro que hay una gran insatisfacción entre los Estados Unidos, que ven que su esfuerzo de tratar de evitar que la dinámica dentro del campo de batalla entre Rusia y Ucrania sea favorable a Rusia y, por lo tanto, ahora se plantean y se plantean de forma muy seria, los Estados Unidos siempre se plantean tratar de evitar esa ayuda, esa colaboración de China con Rusia. Uno podría decir, bueno, pues si se le va a cortar del sistema financiero internacional, supongo que a través de cortarle del sistema de mensajería segura Swift, los chinos podrían responder. Pero es cierto que China tiene un pequeño problema y es que es cierto que su momento económico no es el más favorable para sus propios intereses. No es que sea un momento económico catastrófico, por supuesto están creciendo al 4,5%, sino que dependen de las exportaciones para mantener el ritmo de crecimiento y, por lo tanto, el ritmo de empleo, de incremento de la fuerza de trabajo, ya sabéis, del traslado de población del campo a la ciudad y, por lo tanto, de prosperidad, de incremento de la prosperidad económica, dependen en gran medida de las exportaciones. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque su sector inmobiliario está pasando muchos problemas, eso implica más gastos presupuestarios y más política monetaria expansiva para tratar de que el sistema financiero se mantenga estable, pero algo que le convendría a China es que se incrementará el consumo interno y el consumo interno parece que no se incrementa. En un artículo muy interesante en su blog, Matthew Klein, habla precisamente de este problema. El problema de China no es un problema de sobrecapacidad sino de subconsumo. Retomando las declaraciones que le hemos escuchado a la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, o, por ejemplo, al canciller Olaf Scholz en su última visita a China, muy reciente, acerca de que China estaba jugando la baza de producir excesivamente para desplomar los precios, de esa manera perjudicar a las empresas europeas y estadounidenses, pero también solventar su problema de subconsumo. Y este es el punto en el que Matthew Klein trata de fijarse especialmente, afirmar que la industria china no tiene un exceso de capacidad, aquí lo que estaríais viendo sería precisamente la utilización de capacidad productiva china como cambio porcentual desde el primer cuatrimestre de 2021, ahí veis reducciones de esa capacidad productiva, lo afirma también cuando estudia la demanda de consumo de bienes y de alimentos en China, cómo se estanca a partir de 2021-2022 y también lo ve, por ejemplo, aquí en el gasto en consumo en vehículos, cómo también se estanca a partir de 2018, aunque tenga ahora una tendencia creciente, fijaos que se aleja mucho de las tendencias que previamente estaban marcando en esos mercados y por eso estima que lo que está haciendo China es invertir mucho, como veis en esta línea roja, una gran inversión fija una vez que se le detrae las exportaciones y sin embargo el consumo de las familias no ha dejado de caer lentamente desde los últimos años, desde aproximadamente 2015 y este sería el problema al que se enfrentan los chinos, producen muchísimo pero no son capaces de venderlo en su mercado interior y por lo tanto tienen que buscar clientes fuera para tratar de colocar el producto, así que China no podría responder por esta vía contra una medida de sanción que le progenan los Estados Unidos porque sigue dependiendo de los Estados Unidos para vender todo lo que necesita vender. es cierto que los Estados Unidos están tratando de reducir en los últimos tiempos lo están haciendo con más intensidad o podríamos decir con más empeño reducir su dependencia de las exportaciones rusas han reducido el comercio entre los dos países ha reducido un poco más del 11%, un 11,5% creo recordar pero sigue superando los 660.000 millones de dólares por lo tanto sigue siendo un cliente demasiado importante para China aunque habría que ver hasta qué punto esa dependencia que tienen ambos países es simétrica o asimétrica es decir hasta qué punto puede hacerle daño China cortándole por ejemplo el suministro de productos y si los Estados Unidos podrían encontrar fácilmente proveedores de esos elementos que le vende China a corto plazo pero eso también sería como está pasando en Europa una autosanción y por lo tanto sería un problema sin embargo fijaos que cortar a los bancos chinos del sistema financiero internacional es una medida de sanción que cualitativamente es mucho más importante que sancionar a determinados personajes de la administración china o a determinadas empresas o poner dificultades a determinadas empresas incluso si esa empresa es Huawei no voy a decir que es una bomba atómica pero desde luego es una medida que tiene mucha más importancia es mucho más hostil que cualquier otra que hayamos visto hasta ahora y desde ese punto de vista habría que ver efectivamente cual sería la respuesta china por otra parte es cierto de cortar a esos bancos del sistema financiero internacional a mí me parece que no tendría una gran influencia en el comercio que están realizando China y Rusia ¿por qué? porque las reuniones ya muy abundantes que hacen en persona los dos presidentes el de Rusia y el de China es decir Vladimir Putin y Xi Jinping han estado orientadas principalmente a que los intercambios en los dos países prescindan completamente del dólar y por lo tanto los intercambios se realicen con las monedas nacionales con el rublo y con el yuan y el ministro de asuntos exteriores Lavrov presumía hace muy pocos días de que el 90% del comercio que se realiza entre los dos países precisamente se hace sin necesidad de mover ni un solo dólar por lo tanto desde ese punto de vista habría que ver cuál sería el impacto que una medida como esta que están pretendiendo los Estados Unidos tendría sobre el comercio de las dos naciones e incluso sobre la decisión de China de colaborar más profundamente en empeño militar ruso o no por lo tanto hay que preguntarse ¿esto van a ser esfuerzos baldíos? porque lo que estamos viendo es que China no solamente salva a los rusos vendiéndoles todo tipo de cosas que los rusos necesitan sino que además se aprovecha enormemente del petróleo que le venden los rusos y por lo tanto también les apoya les soporta desde ese punto de vista igual que han hecho con los iraníes sabemos que los iraníes es otra de las naciones irán más sancionadas que ha habido y sin embargo gracias a los acuerdos entre China e Irán de comercial también de comercial con yuanes las sanciones al petróleo iraní pues realmente no existen y además los envíos de ese petróleo se aprovechan de las flotas fantasmas que han ido construyendo tanto Rusia como Irán acordaos que Irán tenía una gran cantidad no sé si a día de hoy lo seguirá teniendo tenía una gran cantidad de petróleo almacenado en destartalados petroleros que estaban atracados en los puertos iraníes y que son obviamente muy interesantes para hacer esas operaciones en las cuales los petroleros desconectan sus sistemas de localización por satélite reciben pagos en yuanes y una vez además alcanzadas las costas de China China puede aparentar que no está importando ese petróleo porque no va directamente ese petróleo a refinerías estatales sino que va a las famosas tipots las famosas teteras que como sabéis son pequeñas refinerías independientes es sorprendente que existan refinerías todos hemos visto alguna vez alguna refinería no deja de ser una instalación bastante grande bueno pues van directamente a esas pequeñas refinerías independientes aproximadamente el 90% del petróleo que vende Rusia o que vende Irán acaba en esas teteras y los chinos lo procesan para luego venderlo a cualquier parte del mundo es más ese petróleo que llega a China generalmente no se atribuye a su origen iraní existen rastreadores por ejemplo Bloomberg rastrea muchos envíos de petróleo de los distintos petroleros por todo el mundo y hacen estimaciones de cuánto petróleo llega pero generalmente ese petróleo acaba asignándole otra procedencia como por ejemplo procedencia malaya para que no se no se clasifique como un petróleo que viene directamente de Irán pero como veis aquí las exportaciones iraníes desde 2022 pues no han dejado de crecer de forma importante y por lo tanto pues aquí tenemos un otro agujero que demuestra que las sanciones occidentales se pueden plantear Irán está desconectada del sistema financiero internacional pero se pueden buscar la gente es muy ingeniosa se pueden buscar muchas soluciones a este tipo de acciones es cierto que un problema de que comerciar con monedas internacionales con monedas nacionales es si esas monedas nacionales van a ser aceptadas más allá de los países que tienen el acuerdo tengo aquí apuntado que Irán compró 2.120 millones de dólares en maquinaria a China de los cuales 1.430 eran productos electrónicos pero lo compró con los yuanes con que le paga a China el petróleo que le vende por lo tanto aquí al final si os fijáis parece que hay un intercambio de cosas por cosas porque el dólar todavía está muy lejos de ser sustituido porque el yuan no es una moneda internacionalmente aceptada como unidad de cuenta ni como depósito de valor pero aún así os enseño la gráfica China se ha convertido en el gran soporte de los iraníes con unas importaciones en febrero de este año que representan el 89% de lo que exporta Irán lo cual es una gran cantidad así que veremos cuáles son las intenciones de la administración Biden veremos si al final esto no va a ser un brindis al sol y si la intención de apretarles las tuercas a los chinos con el objetivo de perjudicar a la industria militar rusa realmente va a tener efecto yo estimo que no pero me gustaría leer vuestras opiniones en comentarios y hasta aquí este breve vídeo de hoy hablando de esta cuestión en concreto que creo que tiene un cierto recorrido y por lo menos tiene la gracia de que en fin teniendo en cuenta la experiencia previa nos podemos imaginar que va a ocurrir esto ha sido todo gracias por estar ahí al otro lado viendo este vídeo y como siempre os digo nos vemos muy pronto y ahora a ver si encuentro la puerta de salida la puerta de salida la puerta de salida que va a ocurrir y ahora